Pablo hizo este evento porque es necesario, porque la ley universitaria y el estatuto de San Marcos nos obliga a analizar los problemas nacionales y pronunciarlos. En ese sentido, ninguna autoridad puede impedir que se desarrolle esta clase de eventos. Como ustedes saben, el país está realizando una constitución bien difícil y bien peligrosa. Vamos a colaborar todos con el que viene. Por eso es que este evento titula el tema, situación política, crisis política y propuestas de solución. En esa línea va a disertar cada uno de los expositores presentes, el doctor Aníbal Torres Vázquez, Vázquez, el doctor Héctor Veja-Libera, el doctor Juvenil Rodríguez Tileo. En una primera etapa por 20 minutos cada uno. Luego va a haber una segunda etapa de 10 minutos. Y en tercer lugar, una tercera etapa de 5 minutos y luego entrarán las preguntas, comentarios, reflexiones del público asistente. Esto va a tener un éxito, siempre y cuando colaboremos en el orden, por favor. Bueno, no contamos con los equipos necesarios porque nos ofrecían una facultad para estar con todos los equipos, al final de alguna contra orden que no lo daban, no lo daban, no lo daban. Bueno, estamos aquí. Y ya, por favor, en esta línea, en primer lugar, sin preámbulos, dejo al doctor Aníbal Torres Vázquez, por favor, para que haga mucho la palabra. Una sugerencia, recordar que todos, este, celular, lo... Por supuesto. Eso es lo primero. La palabra celular. Tiene razón acá, el compatriota, de que hay que pagar los celulares. Y las intersecciones, las preguntas, por favor, ¿ya? A ver, un aplauso, todos los días, todos los días. Doctor Quintor Dejan, mi abogado Martínez Rodríguez, profesores, autoridades de la facultad, alumnos, señoras, señores, que bonito es un ambiente en donde los peruanos nos podemos juntar para dialogar, para discutir y, si es posible, para debatir respetuosamente, en igualdad de condiciones. Les agradezco a mis paisanas por verlas aquí. Aquí todos somos iguales. Esto es lo primero que agradezco. Aquí no hay discriminación alguna. No. Por ninguna razón. Trabajemos todos juntos, civilizadamente, para salir de la enorme crisis en que nos encontramos. Ya en otra conferencia en la Facultad de Derecho, manifesté en días anteriores cuál es mi posición. No quisiera repetir lo mismo, sino agregar algo más a este evento. Muchos les agradecería que hagamos lo posible, porque los que están afuera también tengan acceso. Gracias. 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 Y en la conferencia anterior, está hablando, doctor, hay muchas personas que han quedado afuera y lamentablemente... El hecho relativo a la vacancia del presidente Pedro Castillo. Un procedimiento de vacancia se debe seguir en el Congreso de la República, siguiendo paso a paso lo que la Constitución y la ley establecen. ¿Qué dice el reglamento del Congreso de la República que tiene el nivel jerárquico de ley? El artículo 89A dice, el procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o en su defecto, la indicación de lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y en vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda, recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. No puede haber, como dice aquí, por mandato legal, no puede haber un procedimiento de vacancia, no se puede iniciar un procedimiento de vacancia sin que exista una moción. Y allí no hubo una moción, y no una moción cualquiera, sino con una moción del número del 20% del número legal de congresistas. No hubo moción, ni de un congresista, ni de 10, ni de 20, ni de 26, que es el límite mínimo que se exige para presentar una moción de vacancia. No hay. No hay. No hubo eso. Se hizo ese procedimiento falso, ineguo, que no corresponde a ningún ordenamiento jurídico. Pero, ¿qué dice el inciso B de este mismo artículo? Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos 40% de congresistas hábiles. O sea, se presenta la moción de vacancia con por lo menos 26% de firmas de congresistas. Y para su admisión a debate se requiere del 40%, 52%. No existió. No hay. No hay nada de eso. El Congreso pasó por encima de esto, de su propio reglamento. C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. Sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido, ni después del décimo. Salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor. O un debate, acuerden ya, un debate. O que la votación sea inmediata. Cuatro quintas partes. Cuatro quintas partes, señores, es 104 votos. Y en esa sesión se alcanzó solamente 101 votos. Por lo tanto, no hay vacancia. El presidente está demostrado. El Congreso de la República violentó su propio ordenamiento jurídico. ¿Cómo es posible que 130 congresistas no conozcan ni siquiera su propio estatuto y hagan esta barbaridad? Por lo tanto, no hay vacancia. Por lo tanto, no hay vacancia de la presidencia. Esa vacancia, por la violación de esta norma flagrante, es nula. Ese acto adolece de nulidad, insoyure. Ese acto es nulo, de pleno derecho. No produce ningún efecto. De manera que todos los actos que viene realizando el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo son nulos. Ustedes dirán, ¿y por qué en el Perú nuestro sistema de justicia no ha declarado la nulidad? Ustedes saben que no vivimos un Estado de Derecho. Porque si viviéramos un Estado de Derecho, esto por supuesto, ya se hubiese puesto fin. Y el presidente inmediatamente tuvo que ser repuesto en sus funciones. Pero no vivimos un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho es atropellado. Como se pretende atropellar el derecho que tenemos todos los peruanos. Debemos de conversar, dialogar, no en cualquier sitio, sino en la universidad mayor. No solamente del Perú, sino de América. No hay que poner dificultades en estos debates. Sobre todo aquí estamos hablando con la verdad, con la ley en la mano. No le estamos engañando a nadie. Porque lo que pasa es que decir la verdad en el Perú ahora se ha convertido como si fuese un delito y por eso somos perseguidos. Hay que poner fin a esta situación. Eso quería yo a ustedes hacerles presente. Con la ley en la mano, no con las mentiras que se dicen en la televisión. No, con la ley en la mano, hay que informar y no hay que desinformar en el país como se viene haciendo ya, desde hace bastantes meses. Señores, quisiera agregar a esto porque creo que me queda un poquito de tiempo. Miren ustedes, siempre se dice, asamblea constituyente para qué. Con la nueva constitución vamos a resolver los problemas. Miren ustedes, eso porque nos han temido a la población sumidos en la más absoluta ignorancia. Tenemos una constitución ultraliberal impuesta, por ya saben ustedes, por el delincuente más grande que ya ha tenido el Perú. Uno de los seis más corruptos del mundo. Y a ni mencionar el nombre. Ultraliberal. Que todo hay que dejarlo al mercado, dejar hacer, dejar pasar. Que el Estado no debe intervenir. Que el Estado en vez de regular, debe desregular. No hay Estado. Y esa es una medida económica, una doctrina económica sumamente extrema, que ha traído grandes daños a la humanidad. No solamente aquí en el Perú, sino en Estados Unidos, piensen ustedes, la crisis del 2008. Por no regular el sistema bancario, esa crisis perjudicó al mundo entero. Y los americanos tendrían que ir a buscar su piecito en los parques para dormir y a las cinco de la mañana levantarse porque ya los tenían que sacar de allí de sus parques. A esa situación se llegó. Aquí hemos ligado a esta situación. A crear esta sociedad con enormes diferencias sociales. Con grandes brechas sociales. Con enorme cantidad de peruanos que no tiene que comer, que no tiene con qué vestirse, que no tiene habitación. Que no tiene, por supuesto, recreación, que no tiene vías de comunicación. Que si se dedica a la agricultura, no tiene ninguna ayuda. Y más todavía, discriminado, discriminado. Necesitamos una nueva constitución para acabar con la discriminación. Ahí consagrarlo en la constitución como se hace en algunas constituciones del mundo. Hay que terminar con la discriminación. A nadie, a ningún ser humano, se le puede discriminar por ninguna razón. Una constitución que consagre valores, justicia, seguridad, igualdad, igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Pero aquí tenemos, señores, una gran masa de la población, miles de miles de peruanos. Que viven en una pobreza extrema. Se dice que Cajamarca es un país, es un departamento, es una región pobre. Cuando se produce el terremoto de Amazonas, se cierran los ríos porque se caen los cerros. Entramos con el helicóptero hacia adentro. En una colina alta, aterrizamos, veo una casa abajo. Voy a ver cómo se vive allí. Se duerme en el piso. No es un piso igual como este donde sí te puedes acostar. No, todo es igual. Con dos ponchos. Que no se sabe si lo utilizan para cubrirse o para acostarse sobre de ellos. Voy a la cocina. Está la señora. Allí con su fogón. Y su olla que ha zancochado plátanos. Le pregunto. ¿Se han desayunado? Me dice que sí. ¿Se han desayunado? Esto, doctor. Esto, plátanos. ¿Y qué van a almorzar? Esto, doctor. Plátanos zancochados. ¿Y qué van a cenar? Esto, doctor. Plátanos zancochados. A cualquier ser humano. A cualquier ser humano lo quiere. Y esa terrible realidad. No la podemos seguir tolerando. Felizmente la población peruana, hasta el campesino del último rincón, ya entendió que no lo deben discriminar, que tiene derechos y sus derechos lo tiene que conquistar. Es lo peor que tenemos. Es lo peor que tenemos. Allí, ese ultraliberalismo ha determinado que el Estado no puede realizar actividad económica. Salvo allí, donde la empresa privada no pueda intervenir. O sea, el Estado, como se dice allí, solamente puede realizar actividad económica. Y como en otros países liberales, no ultraliberales, pero liberales, si el Estado desarrolla actividad económica. El cobre, que le da suculentos ingresos, para tener sus fuerzas armadas actualizadas, para contribuir a las calidades de la educación. Nosotros en el Perú, se dice, tenemos en la fuerza aérea tres aviones. En Madrid tiene 10 u 11 satélites. Y así por el estilo. ¿Por qué el Estado no puede en el Perú desarrollar actividad económica? Entonces hay que terminar, hay que sacar. Y allí de la Constitución, eso de que el Estado puede desarrollar solamente actividad económica, es lo que hay que hacer. Igualmente, tenemos que terminar con los contratos leyes. Contratos leyes que favorecen solamente a todas las empresas. Porque si fueran ellos liberales, terminarían con eso. Porque en un libre mercado, no pueden competir en igualdad de condiciones, una empresa con contrato ley y otra empresa sin contrato ley. Porque están en una tremenda desigualdad. Muy bien. Y por el minuto que me queda, miren ustedes la situación económica, la situación judicial que tenemos. La justicia en el Perú. Ven ustedes a esa señora, que lo encuentran con 1.916 soles, de lo que ha colaborado la gente para ayudar a la movilización. Y han puesto 30 meses de prisión preventiva. Y no hay ningún asesino, ni directo, ni inmediato, que esté en la cárcel. No lo hay. Pero ese ejemplo, ese ejemplo es solamente eso, un ejemplo. Porque esto del sistema de justicia ya viene fallando hace muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que no hayan magistrados honestos, decentes. Los hay. Pero los hay también de los otros. Y un ejemplo más ya en general. Ustedes observen en la realidad. ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Están los narcotraficantes? No. No están. ¿Están los corruptos? No. No lo están. Está la gente que no tiene recursos. Eso se pudre en la cárcel. Me ha ganado el tiempo, pero fíjense ustedes lo esencial que es darse una nueva Constitución. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Y nuevamente, el doctor Héctor Meja Rivera, quien va a hacer el curso de sus 20 minutos. ¡Adelante! ¡Bravo! Yo voy a hablar de aquí. ¡Bravo! No porque es más fácil llegar a ustedes. Y siempre está saludando aquí a Ricardo Espincueta. Y que a mí me consta que es un antiguo profesor que ha pagado con creces en su facultad y en la universidad. La penalidad de decir la penalidad de decir la verdad siempre hay que hacer justicia a la gente. Y creo que a Ricardo hay que hacerle una mención especial. Ustedes no lo conozca. ¡Bravo! 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 Y vamos a lo que yo quisiera decir. Obviamente, estamos en una situación muy especial. porque tenemos un país enrejado. Porque tenemos un país enrejado. Un Estado secuestrado. Una presidenta que es un muñeco de paja. Y ya saben ustedes quién es. Esta universidad es un ejemplo de lo peligro. Si ustedes recorren los pisos de esta facultad social, van a encontrar que la puerta de la facultad es una reja. Si suben, la puerta del primer piso, el segundo piso y el tercer piso, también son rejas. Si quieren entrar a las aulas, también son rejas, que están enrejadas. Y miren la reja. Acá. ¡Qué liberalismo! ¿Qué es tan liberalismo? Vayan ustedes a la Plaza de Amas. La Plaza San Martín. La Plaza Dos de Mayo. La Avenida Bancai. ¿Dónde están los espacios públicos? Se encuestraron a los espacios públicos. Si ustedes se van a Washington, fíjense si la Casa Blanca está enrejada. Se van a Buenos Aires, fíjense si la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno de Argentina, está enrejada. No tiene rejas. Se van aquí cerquita a Bolivia, la Paz, el Palacio Murillo, el Palacio de Gobierno no está enrejado. Quito, Ecuador, hay tiendas abajo del Palacio, que ustedes pueden circular, caminar por ahí. En el Perú, los señores que se han apropiado del Perú, se cuidan. Tienen miedo. Les tienen miedo a ustedes. Ustedes tienen la culpa. Les tienen miedo. Y ahora mucho más. Somos el verdadero pueblo. Y ahora mucho más. Porque ustedes, las compañeras y los compañeros de ustedes, las paisanas y los paisanos de ustedes, estaban durmiendo. Y ahora despertaron. ¿Sí o no? Sí. Allá se mueren de miedo. Se mueren de miedo. Ustedes van a la Universidad Complutense de Madrid. Pueden caminar por la Universidad. No hay una sola reta. Ustedes van a Oxford. Entran. Es una ciudad. No hay reta. Ustedes van a Cambridge. Una de las primeras universidades. A nadie se le hubiera ocurrido ponerle una reta. Aquí, reja. Encima de reja. Tenemos un muro ahí enrecado. Y todavía tenemos rejas en las que no nos han querido dejar entrar al comienzo. A esto que le dice la universidad. A esto que le dice la universidad. Porque nosotros no deberíamos estar acá. Deberíamos estar en un gran auditorio que tiene esta universidad. Que esté en la sala rectoral. Que se llama el auditorio ELA Dumbar Temple. Que siempre que tiene capacidad para los mil quinientas personas. Y hay personas que nos tienen secuestrados aquí. Porque nos tienen miedo. Porque nos tienen miedo. Entonces tenemos que acostumbrarnos, hermanas y hermanas, desde ahora, a pensar cómo es posible hacer un país distinto porque después del secuestro del presidente Castillo del golpe de estado en el Perú recubriado por todo el mundo empezando por América Latina después de las grandes movilizaciones de los hermanos cuneños arbiteños, cusqueños abanchanos abancainos la vista es larga después de eso el Perú no debe ser igual a esto no debe tener recabezas y esos señores que dicen que son liberales que son expertos en secuestros en golpes de estado en robos en llevarse todo lo que puedan incluido el menú del congreso esa gente no debe regresar nunca más nunca más nunca más y tenemos que tener compañeros y compañeros en nuestras cabezas y en nuestros corazones y en nuestras conciencias un país distinto un país en el que haya espacios públicos porque la república se llama república porque es res pública porque hay algo que se llama el espacio público que pertenece a todos esta universidad cuyas rejas nos cerraron hoy día y le cerraron a los compañeros y compañeras de ustedes que vinieron y fueron maltratados aquí es pública pertenece a todo el Perú les pertenece a ustedes y me pertenece a mí nadie tiene el derecho de secuestrar esa universidad nadie y así como hay una persona allá en palacio usando un poder para un lujer aquí también hay otra persona que está usando un poder y que por dignidad debería de iniciar por dignidad pero es obvio es obvio que para cierta gente la dignidad no existe dignidad tenemos nosotros dignidad tienen nosotros por eso están aquí por eso han venido hasta aquí hasta aquí han venido hasta Lima como vinieron los bisabuelos de ustedes porque ahora que sepan los amigos y amigas de Puno los aymaras este año 2023 se cumplen 100 años de la revolución de la revolución aymara de 1923 eran campesinos eran campesinos eran pobres y eran víctimas de abusos increíbles y que cuando quisieron fundar escuelas para alfabetizarse tuvieron que hacer escuelas secretas clandestinas porque las escuelas eran quemadas por los gamonales esos aymaras dijeron en algún momento hasta aquí no más y fundaron la república aymara que la historia ocultó porque como en nuestros colegios no se enseña historia muchos de nosotros no sabemos y ustedes tampoco sabían probablemente que allá en Huancané se había producido uno de los grandes acontecimientos de bella época previos a esto en que esos campesinos pobres dijeron hay que abolir ese sistema republicano corrupto y hay que fundar una nueva república y eso es exactamente lo que tenemos que decir abolir este sistema corrupto ¿cómo debe ser esta república? para empezar debe ser realmente república porque lo que tenemos hoy día es una reprivada ¿cierto? esclavizada entregada una verdadera república tiene que ser una organización donde haya grandes espacios públicos a disposición de todos donde todos paguen los impuestos empezando por los grandes empezando por los grandes ¿saben ustedes cuánto es el presupuesto público del Perú anual? 214 mil millones de soles los peruanos y las peruanas gastamos al año 214 mil millones de soles vayan vayan ustedes a la página de la sociedad nacional de minería y petróleo los mineros vean cuánto dicen ellos que le pagan al estado peruano ¿cuánto le pagan? 8 mil no este sí 8 mil millones de soles comparen no se mareen con los ceros y con los miles digamos piensen ustedes yo necesito para vivir un mes 214 soles tengo un cliente a ese cliente le doy mi casa me hace huecos en mi casa me deja toxinas me envenena el agua ¿cuánto me vas a pagar? 8 pero 280 eso eso es por eso eso es que esta es una res privada porque además esas empresas exportan unos 35 mil millones de dólares anuales y no le pagan al Perú ni un peso como nunca le pagaron ni por el oro ni por el pobre ni por el hierro tampoco le pagaron por la anchoveta no le pagan por el pescado y ahora que están de moda las agroexportaciones tampoco le pagan al Perú por el agua pero ¿cómo dices eso? estás mintiendo si pagamos impuestos esos son los impuestos que pagan lo que les he dicho entonces un nuevo país tiene que empezar por arreglar cuentas pero para arreglar esas cuentas tiene que tener una unidad popular muy fuerte absolutamente dispuesta realmente a construir un país distinto un país con justicia social y ese país compañero con justicia social tiene que tener sistemas de decisión y el sistema de decisión fundamental debería ser una gran asamblea pero a esa asamblea no deberían llegar los políticos profesionales eso se lo saben todos ya están ahí han visto han visto que todas las cucarachas están como decían las abandijas de palacio han necesitado están moviéndose ahora para las nuevas elecciones candidatos por todos lados el pueblo penuano tiene que ser consciente y a esas abandijas no digamos que echarles insecticida porque quizás sean incluso inmunes a la insecticida nos van nos van a sobrevivir para no votar por ellos y construir una situación tal cuando empieza a discutirse en un proceso constituyente de manera que tengamos a los aimaras en el parlamento a los achánicas en el parlamento a los quechos en el parlamento a los chancas en el parlamento a los a los pueblos amazónicos en el departamento con sus idiomas hablando sus idiomas porque el parlamento de un país nuevo y un país justo tiene que ser una especie de nación de un día porque son nacionalidades y tienen que estar unidas y tienen que tener como en las naciones unidas tradición simultánea de manera que una señora que venga con su vestido tradicional hablando quechua desde chundivilcas desde yauri al parlamento hable hable en su idioma que nadie la obligue a hablar en castellano que no hable en el parlamento que no hable en el parlamento que no hable en el parlamento recién ahí vamos a tener justicia cuando no estén esa gente que ha traficado toda su vida hay gente que ha estado toda su vida viviendo del Estado y cuando sean sustituidos por el pueblo verdadero el pueblo de abajo que no solamente ya despertó sino que ahora tiene instrucción porque si esos compañeros de allá de lejano Guancané de 1923 no sabían leer y escribir ahora los nuevos compañeros y las compañeras de Guancané de Yauri de cientos de poblaciones muchos de ellos pasaron por la universidad son profesionales tienen dinero y son capaces realmente de construir ese país nuevo con justicia social por el cual nosotros hemos luchado toda nuestra vida y con nosotros muchos compañeros que murieron que dieron su vida y que seguramente desde donde estén verán con alegría como surge de la historia este país distinto justo que ahora está siguiendo ha dicho esto pero este pueblo ya despertó pero no solamente ya despertó sino que sus hijos son instruidos que vi la paz adelante los venidos bien y el señor chao compañeras compañeros buenas tardes seríamos ingratos si es que no empezamos esta pequeña reflexión si no nos acordamos de 60 compañeros que ya no están en primer lugar nuestro amor en primer lugar nosotros para ellos en segundo lugar algunas anegotas tal vez personales pero que tienen que ver con la historia a veces de cada uno en la década de 1960 yo estudiaba secundaria primero en la gran unidad solar San Miguel de Piura y luego en el Congreso Nacional de San José de Chiclay estando en tercer año de secundaria tomé conocimiento que un joven poeta que había ganado el premio del poeta joven del Perú en un concurso en la Universidad de San Marcos había muerto en las aguas del río Madre de Dios en Puerto Madonato ese joven muy alto se llamaba Javier Eropes quien fue asesinado el 15 de junio de 1963 y Javier Eropes era militante combatiente del ejército que organizó nuestro compañero el Congreso de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión este ejército se llamó ELN Ejército de Liberación Nacional que lo porqué he mencionado o recordado a Javier Garó y de paso está vivo felizmente porque si a veces hablamos de nosotros y no creo que esté mal nos lo van a tomar como algo de vanidad mi primera batalla política fue en el año 1967 para elegir el nombre de la promoción del colegio porque eso era muy simbólico competíamos obviamente con un partido que apareció como socialdemocracia y terminó en ultraderecha como es el partido aprista la dictadura de México y resulta que en ese año 167 nosotros peleamos para que el nombre de nuestra promoción sea Javier Heró Pérez y ganamos esa elección en más de 700 alumnos que éramos la promoción del colegio nacional de Sacosté de Chiclay esa fue la primera batalla que en términos nacionales significó para mí un aliento un triunfo por eso es que recuerdo a Javier Heró y de paso recordamos a don Héctor Bécar Rivera pero tampoco puedo ser ingrato teniendo a mi costado al maestro Amíbal Torres yo he transitado por la política he sido presidente de la Federación de Ciudad del Perú y la oficina de la FEP estaba en el primer piso de la Facultad de Economía de San Mar y también yo aunque no era sanatino he vivido en la vivienda de la Universidad Nacional Mayor de San Mar por esa generosidad que hay de esta cuatricentenaria casa de estudios la Universidad Mayor de San Mar pero yo fui regidor en Chiclayo fui diputado nacional del 85 al 90 y los azares del destino en el año 96 terminé de vocal superior en la corte de la Palleta pasados mis 10 años y haciendo el curso de ascenso en la academia de la magistratura postulé para ser juez de la corte suprema el nivel más alto de la judicatura pehuana y en el año 2007 me convertí en vocal de la corte suprema de justicia de la república pero porque ella escuento eso porque quien fue parte de mi jurado es decir del organismo que me nombró a mi juez supremo fue don Aníbal Torres obviamente obviamente yo nunca lo había visto antes no había sido su alumno aunque él ha nacido cercanamente a Chiclayo donde me he criado chocando entonces ha pasado el tiempo este año y me enteró un día que habían pedido una audiencia para discutir la prisión preventiva de don Aníbal Torres yo no era su abogado sin que él me llame yo llamo a uno de sus suestetes le digo si el maestro lo tiene bien me puede incorporar al equipo de su defensa entonces él me contestó con todo gusto y me incorporé a la defensa y fueron dos días el primero perdón donde se pidió la suspensión de la audiencia para el día siguiente y ahí dimos una batalla obviamente jurídica para demostrar que no había ninguno de los presupuestos de la prisión preventiva para Aníbal Torres y logramos evitar que nuestro maestro Aníbal vaya a la casa yo como descendiente o como habiendo nacido en el campo porque yo nacido en un caserío de la Jalca Piurana Rolupampa Guarmaca Guacabamba Piura ahí mucho cultivamos valores uno de ellos la gratitud y que la gratitud es una deuda que se tiene que pagar no de plata no monetaria sino una deuda de corazón moral entonces yo yo consideraba una deuda de gratitud con don Aníbal que en algún momento de repente la necesitaba y le di mi mano fraterna a quien considero mi maestro por eso es que me convertí en su abogado de la noche más que por gratitud por eso de nada bien ahora entro algunas reflexiones sobre el momento político bueno después del COVID-19 que ha sido un acontecimiento que nadie lo va a olvidar porque cuantos fallecidos tenemos en nuestra familia también pero que ese fenómeno del COVID-19 tuvo una virtud en poner al desnudo la falencia de un estado dominado por un modelo neoliberal donde la salud pública no existe todo está privatizado eso se evidenció sin tanta teoría sin que sepamos que es neoliberalismo que es capitalismo socialismo sin que sepamos esos conceptos teóricos lo entendimos clarito cuánto costaba internarse en la clínica Ricardo Palma y cuánto en un hospital del ministerio está en la clínica Ricardo Palma ochocientos mil soles y en los hospitales de Estado todavía ni siquiera hubo esas son las debilidades del sistema o del régimen económico neoliberal que consagra al cien por ciento la constitución de mil novecientos coventudes entonces ese fue ese es uno de los acontecimientos que no vamos a olvidar la pandemia del COVID-19 pero cuál es el otro acontecimiento es el de una rebelión el de una explosión social que empezó el 7 de diciembre del año pasado hace poquito tiempo este es un momento extraordinario donde los invisibilizados decimos que no se supuestamente no se pueden ver es decir los excluidos los marginados de siempre no dijeron que en el proceso de la construcción de la nación peruana ellos estaban excluidos y que era momento de hacerse presidencias y por eso es que vinieron movilizándose desde el sur andino principalmente uno a Burima a Yacucho justo para llegar a dónde a la costa y a Lima que está bien lejos de ellos no en términos geográficos sino está bien lejos en términos de derechos en términos de oportunidades por eso estaban lejos y llegaron pues aquí está la compañera de punta con su sombrero con su sola cruzada su chicote con su faga puneña con su sombrero con su vestimenta con sus costumbres para decir eso existimos pero esos que vinieron a Lima y dijeron que existimos tienen un nombre antropológicamente hablando sociológicamente hablando eso se llama son naciones son nacionalidades son etnias que la derecha que la cultura oficial no los reconoce no los menciona entonces estamos hablando que llegaron a Perú la nación quechua pero cuando llegaron a Lima la nación aymara los chancas de Apurida los huancas de Huancayo si se movilizaron bien o de repente los muchis de la Pallega todas las más de 50 nacionalidades o naciones que tenemos en él entonces es aquí es así cuando ellos se hacen presentes para tratar de entender que ellos también tienen que entrar en la lucha por el poder porque si ellos no participan en la lucha por el poder ellos van a estar siempre marginados y siempre van a estar exclusivos y eso es lo que han entendido en esta lucha por eso es que ha comenzado a cobrar vigencia una consigna si estamos en contra de este estado excluyente uninacional hay que forjar un estado pluricultural pluricultural plurienico multicultural multilingüístico ese estado se llama estado plurinacional solo si entendemos lo que es un estado plurinacional donde todas las naciones excluidas históricamente del país forman parte del estado en todos niveles desde el gobierno municipal el regional y el nacional y en todos los poderes del estado en todos los poderes del estado en el judicial en el legislativo y en el ejecutivo deben estar presentes ellos también porque si no ¿quiénes lo representan? intermediarios que aparecen solamente para buscar votos no ellos tienen que estar directamente representados y eso solamente lo pueden conseguir en el contexto de un estado plurinacional solo ahí podemos entender una cosa prestenes su bandera compañero sin reemplazar la bandera roja y blanca aunque ahora está de luto sin reemplazarla ahí entenderán los peruanos qué significa esta bandera que entenderán que es la huifala huifala a la que le cantaba José María nuestro taita nuestro padre a quien lo recordaremos si conquistamos la asamblea constituyente él será nuestro presidencial homenajeado pero qué dice la derecha de esta huifala que ha dicho un mantel de chifa un mantel de chifa es un trapeador a cuadritos un trapeador a cuadritos es decir para barrer la basura eso es lo que dice la derecha de esta huifala porque porque tienen una ignorancia extraordinaria sobre lo que es las naciones de nuestro país y lo que significa de nuestro pasado entonces eso pinta pues explica el por qué tenemos que pelear por un nuevo estado por una nueva república bien una segunda reflexión tenemos a un gobierno que lo califican algunos como una dictadura cívico-militar pero es una dictadura cívico-militar fuerte como la de Fujimori en sus mejores momentos es una dictadura débil que no cuenta con el apoyo de la mayor parte de la población peruana la señora Dino Volarte apenas llega al 15 o 17% de aprobación quiere decir que las dos terceras partes de la población peruana no respaldan a todo el gobierno que nos está digamos prácticamente condenando a terminar con lo que es la propia democracia llamada liberal y ¿por qué es cívico-militar? porque hay más presencia y más protagonismo de los mili es decir se está militarizando el país y se ha aprobado un decreto supremo una resolución suprema del ministerio de defensa que le da carta blanca a la fuerza armada para que venga libertad para disparar y asesinar a más ya para aumentar la suma de los 60 que hasta ahora tenemos eso es un riesgo que hay que parar porque la militarización del país nos va a conducir al fascismo y eso es una noche oscura en la historia del país que la tenemos que evitar con el pueblo movilizado es la resolución suprema 013-2023 del ministerio de defensa eso la fecha ahorita no la tengo pero es la resolución suprema 013-2023 de EF de defensa listo bien por otro lado compañeros quienes son los que actualmente o en los últimos días han salido desde sus pueblos a luchar es el movimiento campesino es decir las comunidades campesinas y las rondas campesinas son las que se han convertido en los actores sociales más importantes de los últimos tiempos es decir no han sido claro no es la primera vez que el movimiento campesino se ha movilizado se ha movilizado por la toma de tierras por ejemplo cuando había el gamoranismo el atifundismo ¿cierto? pero en estos últimos días los que han dado la cara y los que han puesto el pecho son los campesinos de las comunidades campesinas y de las rondas ellos son los actores principales de este movimiento social y ahí hay que tener el ojo para que no se dividen y para que no haya una derrota porque también hay peligros el cansancio y todo eso también juega y que no haya una derrota porque sería una frustración histórica pero eso requiere de otro tema que hablaremos posteriormente ¿cuáles son las limitaciones o los límites de este movimiento? y lo tengo que decir porque tenemos que también analizar pues cuáles son nuestras debilidades ¿no? el tema es que no tenemos no tenemos un liderazgo reconocido y voy a usar las palabras de una entrevista que gancen a la compañera Leonela Labra Panoca presidenta de la Federación Universitaria del Pusco una mujer y podemos hablar de la existencia de liderazgos liderazgos los que lideran pues la protesta y ella dice yo creo que sí existen liderazgos pero no unificadores miren la palabrita no unificadores ni liderazgos que ayuden a consensuar eso es un poco triste debo reconocerlo no estoy usando mis palabras lo que dice esta joven dirigente universitaria del Pusco que hay líderes pero que no digamos ayudan a unificar ¿qué significa? que hay líderes liderazgos locales hay liderazgos en Puno hay liderazgos en Pusco pero no se arqui y eso es una deficiencia porque no le da norte no le da dirección al movimiento y eso corre un riesgo en que combine en una derrota entonces ¿cuál es una suerte de solución para este problema? en que hay que ir a construir dirección liderazgo para todo el movimiento claro tenemos liderazgos por ejemplo en los obreros la CGTP la conversación general de trabajadores del Perú tenemos liderazgos la CGTP esa es la dirección de la CGTP es un liderazgo de los obreros hay liderazgos de otros gremios pero hay que construir un liderazgo que puedan agrupar a todos porque si no se construyen esos liderazgos a nivel local a nivel regional y a nivel nacional estamos sin cabeza compañeros y compañeras tenemos brazos piernas nos movemos pero no hay dirección y si no hay dirección no se garantiza una salida política triunfante a toda a toda esta lucha y bueno ¿qué más hay que construir? en toda lucha hay dos manos pero si se quiere poner fin a esa lucha para que gane uno u otro o de repente empate porque ahorita no se si ganó la derecha o ganó la izquierda es una pregunta muy efímera ¿no? muy muy gaseosa entonces tenemos que hablar ¿quiénes se van a sentarse en una mesa de al hogar? tienen que sentarse los representantes del pueblo movilizado o los que están ahorita en los poderes del estado pero para sentarse ahí no se van a ir pues digamos para que sea una emboscada y simplemente les impongan los puntos de vista de quienes están en el poder y se necesita un poco de gente que haga de intermediarios porque si no tenemos más periodos un poco como de padrinos se necesita un poco como de padrinos pues bien ¿quiénes deberían ser en mi opinión esa suerte de padrino los interlocutores eso se llama interlocutor yo no lo estoy inmercando tampoco ha aparecido un manifiesto por el Perú que lo suscribe la asamblea nacional de gobiernos regionales que creo yo que aunque tenga distinto punto de vista tiene legitimidad porque han sido recién elegidos y recién están haciendo uso del gobierno entonces ellos pueden ser digamos interlocutores para poder armar digamos un diálogo entre los que están levantados movilizándose con quienes están en los poderes del estado es decir con el poder legislativo y con el poder ejecutivo ¿y quién más ha firmado este comunicado? la AUNAP por eso les digo a algunos les llaman la atención a la CGTP pero hay otros interlocutores que van apareciendo en el camino en este caso ¿quién es la AUNAP? es la Asociación de Universidades Nacionales del entonces si tenemos la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales más la Asociación de Universidades Nacionales del Club y si incorporamos ahí a todas las iglesias podrían no hay que confundir a las élites de las iglesias con su primera organización hay una iglesia progresista claro que hay una iglesia progresista porque nos vamos nos va a dar miedo ellos también podrían entrar como intermediarios es una opinión entonces pero lo que yo estoy diciendo es que alguien tiene que hablar pues tiene que haber interlocutores entonces ¿para qué tiene que haber este diálogo? ¿para qué se pueda exigir pues lo que se está levantando? adelante el exceso convocator de la Asamblea Constituyente todo eso se tiene que plantear aquí la forma de cómo decirlo pues lo discutirán ahí que ya se vaya todo de términos que se encontrarán a discutir ahí quiénes los que están representando a los pueblos movilizados porque si no se hace eso ¿qué está pasando? yo percibo que hay un acuerdo tácito entre el ejecutivo y el legislativo para quedarse hasta los mil entonces si hay ese acuerdo tácito para quedarse hasta los mil cómo romper ese acuerdo llegando pues a acuerdos ya no entre ellos sino con nosotros sobre todo con el pueblo movilizado entonces ya no los voy a cansar ya me dicen que hay dos minutos de tiempo que me faltaría mencionar que hay que persistir en la lucha por conquistar el momento constituido porque la constitución del 93 es una constitución bastarda es una hija ilegítima porque no es hija del pueblo no es hija de un acuerdo social de un pacto social como fue en la constitución del 73 porque en la constitución del 73 si hubo acuerdo social un pacto social ¿por qué? porque participó estuvo el secretario general de la CGTP Isidoro Gamarra estuvo Valentín Pacho estuvo de la cooperación campesina del Perú estuvo Andrés Luna Vargas del movimiento de la Universidad de la Federación Nacional de Trabajadores de la Universidad Peruana de la FEDU estaba Vitorino Lázaro de la Unión Puerta porque yo era presidente de la FED de los políticos del pueblo estaba Hugo Blanco estaba Genaro Lénez estaba Carlos Malpica estaba Javier 10 Canseco dígame si con esa composición no podemos avanzar entonces tenemos que trabajar por conquistar el momento constituyente y para conquistar lo que desde mi punto de vista debe ser una asamblea constituyente plurinacional donde estén representados también las naciones y los pueblos originarios del Perú ecologista porque el problema principal que afronta ahora la humanidad es la propia existencia de ese planeta que se llama tierra que es nuestra casa común donde vivimos todos y que está amenazada con su propia subsistencia si de aquí en poco tiempo la temperatura de la tierra aumenta en 2 grados punto 7 es como si nuestra temperatura corporal aumentara a 40 grados estamos con delirio febril y estamos enfermos eso pasará con la tierra y que significará el delirio febril de la tierra con una temperatura de 2 grados más sequías diluvios fenógenos naturales que pondrán prácticamente en riesgo la subsistencia de la especie humana y del propio planeta tierra por eso es que con una nueva constitución porque no habrá se tendrá que reconocer el derecho al agua y todo aquello que significa el agua la defensa de los glaciares de los páramos de los ríos de las lagunas y donde haya una defensoría de la naturaleza y no esa defensoría del pueblo que no sirve para nada y la tercera característica de esa asamblea tendría que ser paritaria el cielo tiene dos mitades la mitad más bonita son las mujeres y la otra mitad son las barbolas ahí tiene que ser paritaria si hay 180 asambleístas 90 varones y 90 mujeres la paridad ya es un principio de la democracia y la tenemos que respetar en la nueva asamblea gracias gracias nos ha propuesto que debemos colocar un estado plurinacional así mismo ha dado el kick en que debemos buscar interlocutores para que exista un diálogo y nos dé ventaja para no caer en lo más hondo que podría venir es un paciente ahora viene vamos a estar con 30 minutos más con 3 10 minutos cada uno y luego le trae una ronda selectiva de preguntas rápidas porque los eventos tampoco nos pueden ser todos a ver el doctor Andíbal con 10 minutos cerramos lo que pasa es lo siguiente haga un ángulo acá hay más de 300 personas afuera hay otros 300 que no sería el juego más logrado en este evento es un evento máximo muy bien a ver de ambas podemos concluir que nos están diciendo no votes nunca más por esa derecha y ultraderecha que domina ahora el congreso no caigas otra vez en la ingenuidad de Atahualpa nunca más en eso Atahualpa se dejó engañar milmente fue en aquella época vivimos otra época no nos pueden seguir engañando más el pueblo debe llegar a la asamblea constituyente y el pueblo debe llegar al congreso de la república la pregunta que nos hemos formulado ¿cuál es la solución? de acuerdo a los hechos que se ha expuesto aquí la solución es la restitución del presidente que se encuentra secuestrado esa es la solución eso es lo prioritario pero alternativamente tenemos que trabajar por el adelanto de elecciones porque no podemos aguantar esta situación hasta el 2026 no podemos estar desprevenidos la derecha y la ultraderecha ya están trabajando en ese sentido no estamos seguros de que haya adelanto de elecciones no no se sostiene que sería este año 2023 yo lo veo casi imposible en todo caso sería el 2024 pudiera ser pero ¿quién no quiere? y aquí nos basamos en hechos aquí nos basamos en hechos ¿quién no quiere? el adelanto de elecciones el congreso de la república ¿por qué? hay que entender ¿por qué? porque ningún congresista de ninguna bancada quiere perder su quincena quiere perder su mensualidad y se dice eso para los eso para las bases de los partidos que están allí pero para los que están en la cúspide no quieren perder ellos las coimas que reciben para que saquen tal o cual ley perjudicando a la población no lo quieren de manera que ese teatro que se hace en el congreso de que uno pide adelanto de elecciones agregando o por ejemplo la asamblea constituyente otro dice adelanto de elecciones sin asamblea constituyente eso es como si se hubiesen puesto de acuerdo para que haya desacuerdo a esa conclusión ha llegado y a esa conclusión llegamos nos damos cuenta lo advertimos no quieren ellos ellos quieren permanecer hasta el 2026 entonces para el probable caso de que hubiera adelanto de elecciones pues los que militan en los partidos políticos tienen que estar trabajando ya y me refiero a los partidos políticos de izquierda y no pueden estar discutiendo minucias si no tienen que ponerse de acuerdo sobre los puntos fundamentales no pueden estar discutiendo de que hay que ir a la asamblea constituyente pero que para eso primero hay que ir a la constitución de 1979 no señores eso es facultad de la asamblea constituyente si la asamblea constituyente lo decide se va a poner en vigencia la constitución del 79 y sobre eso se hace la constitución entonces no más debate en eso no más debate en eso en esas cosas hay que ponerlos de acuerdo rápidamente para unirnos para hacer fuerza ¡Adiós presidente! ¡Adiós presidente! ¡Sí! 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 Hemos en los debates públicos que los que no quieren la asamblea constituyente o sea la derecha o la ultraderecha le critican al otro que pide asamblea constituyente y le dice no ha leído siquiera la constitución no sabe siquiera qué se va a cambiar en la constitución la pregunta es ¿quién lo ha leído? ¿él sabe por qué debe permanecer esta constitución que nos ha llevado a este tremendo desastre? tampoco lo ha leído tampoco lo ha leído de manera que estas reuniones son precisamente para establecer para aclarar qué es lo que hay que cambiar en una nueva asamblea constituyente por ejemplo de la exposición aquí de nuestros dos expositores sale una idea clarísima tenemos que crear un estado plurinacional porque somos plurinétnicos plurilingüistas pluriculturales todas nuestras culturas existentes en nuestro país tienen que estar presentes allí en la constitución no pueden estar aislados no pueden estar marginados de aquí de estas exposiciones que sale hay que escribir allí en la constitución que los idiomas oficiales no el idioma oficial sino los idiomas oficiales del Perú son el castellano y los otros idiomas que hablan nuestras distintas culturas de nuestras distintas comunidades quechua, aymara, xalinka, etc. todos tienen que ser culturas oficiales y de ese modo la educación se hará en castellano y en la cultura originaria de ese lugar la justicia se administrará por un juez que conozca el castellano y que conozca el idioma la lengua de ese lugar y así por el estilo y así por el estilo eso hay que consagrarlo en el texto constitucional pero ¿de dónde sale? de estos debates de estas conversaciones todos nos ponemos de acuerdo y todos podemos pensar aquí no se necesita ser muy leídos para darnos cuenta de esa necesidad hay que construir un Perú que se base en nuestros valores ancestrales no seas ladrón no seas ocioso no seas mentiroso hay que desterrar la mentira de nuestro país para que tengamos por ejemplo una prensa que informe y que no desinforme porque imagínense ustedes la prensa hasta hace poco criticaba hasta lo más mínimo al gobierno pero viene a la señora Dina Bolluarte y todo cambió todo cambió todo es bueno ahora la pregunta es ¿cuál es el desastre? el desastre es el gobierno de Pedro Castillo que trabajaba por los más pobres que refaccionaba colegios refaccionaba hospitales hacía caminos puentes carreteras o el desastre es este gobierno que tenemos ahora es el desastre y este desastre lo tuvimos durante 200 años de vida republicana hay que consagrar en la constitución que desaparece definitivamente los monopolios los oligopolios en el país porque los monopolios de los oligopolios son los que no dan la causa a la población ellos fijan los precios ellos le sacan el dinero a los más pobres se enriquecen más y más empobreciendo más y más a la población allí en la constitución tenemos que establecer que la educación la salud la vivienda la infraestructura son derechos fundamentales y no son simples servicios porque todos los peruanos absolutamente todos en igualdad de condiciones deben acceder a esos servicios como decía en la terminación de mi exposición anterior hay que consagrar en la constitución una reforma profunda del sistema de justicia una reforma profunda del sistema de justicia porque eso que le ha pasado a esa señora que le encontraron con los mil novecientos dieciséis soles de la recaudación del público para apoyar a las marchas eso les puede suceder o nos puede suceder a cualquiera de nosotros nadie puede estar seguro que no puede caer en esa posigla que es ahora la administración de justicia no con eso estoy diciendo que no todos los magistrados del poder judicial del ministerio público de la junta nacional de justicia del tribunal constitucional son corruptos no hay también personas decentes pero los otros son los más por eso es que tenemos la justicia que tenemos hay que hacer una depuración en la policía en las fuerzas armadas hay que limpiarlo de los asesinos hay que limpiarlo de esos sujetos que maltratan al ciudadano que el ciudadano está marchando ya se está retirando se va y a barazo limpio no le muele las costillas le golpea en la cabeza no todos los peruanos sabemos cuantas son las víctimas de estos movimientos no porque no todos están allí a no todos se les ha tenido en cuenta la gente se está curando en sus casas la gente se está curando en sus casas no señores hay que construir un país humanitario con derechos fundamentales para todos muy bien con derechos fundamentales para todos no podemos seguir aguantando esto el campesino ya lo entendió y está movilizado el campesino ya entendió cuáles son sus derechos nos subimos arriba a la cumbre y ya sabe ya despertó nos falta despertar a los que nos consideramos intelectuales volvámonos más humanos trabajemos por todos que se prohíbe que se prohíbe terminantemente la discriminación en el país y el sujeto que discrimina debe ser sancionado severamente muchas gracias muchas gracias gracias a los que nos nos vemos y nos vemos y nos vemos todos nos somos dos ahora somos dos aún ya son la voz nos somos ¡Impulsar! ¡Impulsar! ¡Organización! ¡Impulsar! ¡Organización! ¡Impulsar! ¡Organización de las inteligencias! Muy bien. En una vez, cambiamos con la palabra, el doctor Héctor Mejardo. Brevemente, compañeras y compañeros, por ustedes también, quedamos con la señora. Sistetizando, pero además hay habiendo algunas ideas. Primero, esa señora, que quiere quedarse, con todas sus cortes, se está quedando. Se va a quedar hasta el 2024. Si puede, se va a quedar hasta el 2026. Y su corte, quiere quedarse 30 años más. 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Hay que movernos de ahí. Y para movernos de ahí, la presión popular nacional, y la presión internacional que ya llamó al Perú a que haga elecciones de una vez. Convergiendo, tienen que lograr que esa corte de sabantijas que se quieren quedar, se vaya. Si se van, tienen que irse rápidamente, con un gobierno provisional, cuya única visión sea convocar elecciones. Pero si esas elecciones van a hacer una repetición, de las que ya hemos tenido, vamos a tener otros traidores que van a ganar. Y que ya están juzgando. Entonces, claras consiglas. Nada de políticos tradicionales. Nada de divisiónismo. Nada de divisiónismo. Una sola voz. Una sola candidatura. Y el proceso electoral que se abre, tiene que ser un proceso electoral en que los ricos no tengan el poder de pagar a sus esquiroles y a sus artías de los programas de televisión para que ataquen, criminalizan y calumnien a las candidaturas que no están por la derecha. Los peruanos y los peruanos, las peruanas y los peruanos tenemos el derecho que tenemos que recuperar a ser informados de los que los candidatos y candidatas quieran. Y eso significa que el Estado o tiene que pagar o tiene que expropiar como fuera, pero tiene que abrir para el pueblo la televisión. La televisión de Lima y las televisiones en Producción. Para que allí hayan debates como este. Nada de que hago un escenario y entonces pongo treinta gentes ahí y les digo tú abras un minuto, tú abras un minuto, tú abras un minuto. No. Esas son estupidez. Esas son falsas. Esas son grandes. Durante varias semanas tiene que haber en las televisiones y en los periódicos un debate abierto democrático abierto a todos. Y eso es lo que hay que exigir. No basta solamente con que se vaya a deshonrar. No basta con que hayan elecciones rápidas. Si esas elecciones rápidas, repito, van a hacer la repetición que lo que ya sabemos vamos a caer nuevamente en un minuto. Entonces vamos haciendo un resumen de lo que debemos exigir. Renuncia ahora, mañana. Elecciones ahora, este año. Ojo. Debate realmente democrático, realmente abierto, para que podamos creer esa constituyente de la que hemos hablado Aníbal, Rubén, Rubén y yo. Nada más. Gracias a los secretarios. Gracias. Gracias. Nosotros, Rubén Rodríguez, por 10 minutos. Seguidamente vamos a dar un rol de un minuto como pregunta para no más de 6 personas. Adelante. Gracias. Para reforzar algunas ideas, miren, toda esta batalla que se está dando es una batalla política o no es una batalla de cuantos. Sí. Pues bien, si es una batalla política debemos tener una herramienta, debemos tener un arma que nos permita ganar esa batalla política. esa herramienta, esa herramienta, se llama educación política. Es decir, tiene que haber escuelas políticas en cada zona, en cada nivel de organización. porque si no hay esas escuelas políticas, ¿dónde aprendemos de clube y nacionalidad? ¿Dónde aprendemos que es nación, que es Estado, que es República? ¿Dónde aprendemos que es democracia? ¿Dónde aprendemos que es principio paritario? ¿Dónde aprendemos todos los principios del mundo andino amazónico? La reciprocidad, la unidad complementaria. ¿Dónde lo aprendemos? Tiene que ser en una escuela que no nos da el Estado. Tenemos que aprender nosotros a educarnos nosotros mismos. La gran prensa no son herramientas de comunicación social, son herramientas de contaminación social. Entonces, hay que reemplazarla por lo que se llama la prensa alternativa. ¿Qué es la prensa alternativa? La que está en provincias, las que están en los distritos. Porque la gran prensa es monocorde, habla un solo lenguaje, un solo idioma y sobre todo en función de cómo les pagan. Entonces, compañeros y compañeras, una tarea imposible es avanzar en formación política. En educación política no hay que tenerle miedo porque eso sería un contrasentido que vengamos a luchar a Lima, a pelear contra el centralismo capitalino, contra la... y digamos, no queremos nada con la política. No, el apoliticismo no es bueno, es malo. El apoliticismo le conviene a la derecha que el pueblo no se politice, que el pueblo no se concientice. El pueblo tiene que concientizarse solo de esa manera va a tener tareas de largo alcance. Y sobre la Constitución, miren, ¿qué nos dice la derecha? Ustedes no saben ni un artículo de la Constitución y piden nueva Constitución. Para eso hay que hacer las escuelas. Por ejemplo, en la organización que yo estoy, este jueves, tenemos una escuela sobre nueva Constitución que la van a dar la doctora Raquel y Goyín Fajardo, que es la que más experticia tiene en temas de pueblos de derechos, de pueblos indígenas, de pueblos originales. Es decir, tenemos que formar compañeros en esas escuelas porque si no, pelear por pelear es como que no sabemos a dónde vamos. Tenemos que tener claridad y eso es una necesidad. Porque miren, la educación es para formar, no para deformar. Ustedes, por ejemplo, se quejan de la brutalidad del ejército y de la policía, ¿o no? Pero ¿por qué son ellos así? ¿por qué nacieron así? No, porque los formaron así. ¿Y dónde los forman? En las escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ahí les enseñan que aquel que habla de izquierda es un terrorista, que es un comunista, que es un enemigo del país, del Perú, y que por tanto hay que tomarlo como un enemigo y el mejor enemigo es el enemigo muerto y hay que matarlo. Ellos les dan esa formación y ¿qué formación les dan? Por ejemplo, ahí les enseñan a torturar. Antes la escuela de las Américas de Estados Unidos que fusionaba en Panamá era la escuela de los verdugos y de los torturadores de todos los gobiernos fascistas que inviaron en América Latina en el Gono Sur, con Pinochet, con Videla, con Bordebarri, con Páncer. Ahí les enseñaban ¿quiénes eran los instructores? Los maestros, los norteamericanos. Ellos son los que los forman así, los mueven insensibles, que son capaces de torturar a su propia madre. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la formación de nuestros policías y nuestros soldados? Con una nueva formación, porque por lo que ahora hacen es deformar su mente, deformar su conciencia, deformar su alma. Eso tiene que cambiar y en una nueva constitución se establecerá, por ejemplo, que debemos tener una universidad para las Fuerzas Armadas. Universidad para que los oficiales tengan un universo. En lugar de solo enseñarles a cómo pegar y a cómo disparar, que se les enseñe derechos humanos, que se les enseñe a construir, porque en ese país ya no tenemos conflictos de límites territoriales ni con Ecuador ni con Chile ni con nada. Eso ya ha terminado. ¿Y para qué queremos un ejército, una Fuerza Armada tan numerosa? Ya no es necesaria. Y si existen, demos de nuevas tareas pues al ejército que ayuden a construir que ayuden a construir carreteras, escuelas, que eso sea su nueva función y no solamente reprimir al pueblo, que no les enseñen a odiar al pueblo sino que les enseñen a respetar al pueblo porque al final de cuentas son también gente que sale de nuestro seno o no. civilización. Entonces todo eso tiene que darse a sus compañeros y compañeros en un nuevo contexto, en una nueva república, en una nueva constitución. ¿No? Y por eso es que se tiene, por ejemplo, que hacer cosas simbólicas. ¿Se acuerdan que cuando se programaba la marcha de los cuatro suyos allá en el año 2000 para que se vaya a la dictadura de Fujimori, una cosa simbólica que decimos que era lavar la bandera o no? Pues ahora además de lavar la bandera, ¿qué podemos hacer? Hay que quemar la constitución del 93. Solo de esa manera iremos tratando de cambiar la mente de nuestra población porque también seamos honestos, también seamos autocríticos. el sur movilizado, el sur en lucha y la pregunta es ¿por qué en Lima no lucha? ¿No? 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 Me refiero el término pues de masa, de movimiento, de masa, ¿no? 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 ¿Qué nos falta pues en Lima, compañeros? Nos falta más trabajo y nos trabaja más trabajo porque no va a ser posible que tengan que venir los pueblos del sur para que recién despierten los pueblos de las costas. No, cada uno tiene que levantarse, cada uno tiene que concientizarse y cada uno aportar su fuerza de lucha dentro del contexto nacional. Es decir, tenemos mucho que hacer, compañeras y compañeros. La lucha no va terminada, la lucha continúa, las batallas van a continuar, como ya han dicho nuestro compañero Aníbal Torres y Héctor Veja, hay nuevas elecciones, si es que las hubieran, aunque todo apunta que no las van a ver porque hay un acuerdo tácito entre el Ejecutivo y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026, pero en el supuesto que se dieran, ya no es este año por decir, porque el planteamiento es que sea este año, pero ya suponiendo que sea para el año 2024. La ley electoral actual dice que no se puede hacer ninguna modificación un año antes. Y si no se puede hacer ninguna modificación un año antes, vamos a ir a las elecciones con las mismas reglas que van a garantizar el triunfo de los pandíos que existen ahora. Entonces la pregunta es seguir, ¿y para qué tanto hemos luchado si al final el resultado va a ser en beneficio entonces tenemos que ir compañeros a exigir a que haya cambios, nuevas reglas de juego para el contexto electoral. Y eso no significa convertirse en electorero, es que la batalla va a ser política pues. Entonces tenemos que tener propuestas políticas para la crisis política, porque si solamente damos la contra somos contrarios. No, nosotros damos la contra pero proponemos soluciones y en eso tenemos que trabajar compañeras y compañeros. La experiencia me enseña a ser un poco vertical. Levante la mano de este lado que quieran hacer la palabra. ¡Sí, lo tenemos! ¡Esto, lo tenemos! ¡Esto, lo tenemos! ¡Esto, lo tenemos! ¡Esto, lo tenemos! ¡A la mano! 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 de RTV Hanan Perú RTV Hanan Perú una, dos, más rápido Cusayo, Cusayo, Cameda Cutipa, Cutipa 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 C sixth el compañero Marique a ver, escuchamos orden 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 vamos, ya perdí a Marique 12 silencio Al final, la compañera quiere eliminar un mensaje, al final. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, silencio, 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 silencio. Silencio, silencio. ¡San Marcos, compañeros, es anterior a la República! Señor, ¡San Marcos! ¡Señor, estamos en la de las preguntas! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡Y un poco que se callen, por favor! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡Se han notado! ¡Se han notado! ¡Ya me quedan sus tragos, los gobernadores, por favor! Bueno, la pregunta es la misma, va dirigida para el doctor-no-no-no-no. Primero, el doctor-no-no-no-no. ¡Horé! ¡San Marcos! ¡Eres! ¡Cortenas, o menos, señor-no-no-no-no, señor-no-no, 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 señor-no, señor-no-no-no-no-no, señor-no-no. La pregunta es la siguiente, ¿cómo se puede garantizar que la asamblea constituyente sea realmente representado por la población? si en la Constitución no hay alguna ley que diga algo a lo que se ve. A fin de formar una nación, como se ha mencionado aquí, es plurinacional donde están representados todos los peruanos, todos los peruanos, y no como sucede ahora en que tenemos una Constitución que están excluidas las culturas nativas de todo el país, las comunidades indígenas, etc, etc, etc. Hay que respetar sus formas de vida, sus tradiciones, sus reglas, sus instituciones, aparte que por supuesto hay que hacerlas entrar también en la cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos actualmente. Gracias, compañeros. José Faustino Sánchez Carrión fue el ideólogo de la República del Perú, catedrático de San Marcos de la Cátedra de Víctora de Leyes, el redactor de la primera Constitución Política del Estado Peruano, salió de San Marcos, compañeras y compañeros. José Faustino Sánchez Carrión precisamente, la primera Asamblea constituyente, compañeros. Retornemos este ejemplo, compañeros, en esta lectura para el momento en que se ve en el San Marcos de la Cátedra de Víctora. Buenas tardes, compañeros, soy Osama y Ina Candia, de RDB Hananpul. Mi pregunta concreta es para el doctor Río Torres, hace momentos en su disertación plateada, que hay que restituir al presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es el argumento jurídico para poder restituir al presidente Pedro Castillo? La vacancia dictada por el Congreso de la República el día 7 de diciembre, miércoles 7 de diciembre pasado, es nula. Y si es nula, no produce ningún efecto y tiene que restituirse al presidente. No, quizás no sea posible eso por los organismos jurisdiccionales nacionales, porque no vivimos verdaderamente un Estado de Derecho, pero sí puede ser mediante los organismos internacionales. Buenas tardes, soy psicóloga de derechos humanos y estoy viendo cerca lo que está pasando. No, el desgarre de nuestra dignidad nacional, de nuestra integridad viva. Tengo dos preguntas latentes, pero ya he sido respondida sido obviamente, gracias a estos idóneos profesionales, un montón de cosas, gracias al joven que vio el centro de diciembre. Y a las dos preguntas son, las dos preguntas son, primero, siendo, siendo que este gobierno es completamente ilegal, demostrado nacional e interno, señor Rorte, no es cierto, es cierto o no, que las leyes que están dando no tienen validez, también lo son puesto que hace, porque eso está incluido por arrastre en esta integridad, ¿verdad? Y aparte de la ley. La otra pregunta, acá al doctor Rodríguez, perdón, Rodríguez, perdón, Rodríguez, perdón, Rodríguez, perdón, Rodríguez, perdón, Rodríguez, perdón, Rodríguez, perdón. La otra pregunta es, no sé, siento, siento, viendo el puesto, y tonelamente acá el señor Dejan, siento que hay grupos, la otra pregunta, no siento que hay grupos de los trabajadores de la región, a nivel nacional, a nivel nacional, es cierto que, es cierto o no, que no se deben generalizar, pues si la CGTB nos ha fallado con un pa' todos los logrados, el mira a todos los logrados, grandes líderes, los trabajadores nos fallan, nadie somos, termino como cristiana diciendo, Dios es bíblico, Dios es crímenes o de líneas torcidas, nadie somos perfectos, ni entreguidos. Termino, 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 no basta consumir lo que es todo, si no consumimos lo que pasa, y no nos despues, gracias. Bueno, la pregunta, a los compañeros, a los compañeros, a los compañeros, a los compañeros, la pregunta es, para muchos especialistas en las ciencias sociales, hoy en día hay un colapso social, no hay una crisis, hay un colapso de carácter estructural, y la pregunta fundamental es, ¿qué es, qué se viene, ya que en uno no hay simples movilizaciones con asustadores, si no han declarado movilización constante, estamos en una entrada de una guerra civil, o qué se viene, de acuerdo a las especialidades que ustedes tienen en su experiencia, ¿no? Muy bien, a ver, ¿quién desea hacer eso? Por favor, 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 ¡Cállate! Yo no tengo otra hora de visitar para decir qué va a pasar, porque ninguno de ustedes, lo que sí es cierto es que estamos al final de un ciclo, que está caracterizado por la podredumbre del Poder Judicial, la podredumbre del Parlamento, la podredumbre del Ejecutivo y la podredumbre del sistema político, la podredumbre de los medios. Entonces, eso significa que ese Perú tiene que dar lugar al Perú nuevo, limpio, que viene de abajo. Ese es el momento que están moviendo. Y de nosotros depende, de nosotros, de ustedes y de mí, si eso va a ser posible. Si estamos unidos, si somos serenos, si somos capaces de enfrentar políticamente de la manera que hemos dicho aquí en este edad de reunión, la nueva situación. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Señoras y señores panelistas, por favor, quiero hacerles un llamado a la calma, a la tranquilidad. Sabemos que estamos viviendo y pasando una situación política nefasta y que tenemos sentimientos encontrados, tenemos mucha indignación y muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a actuar mañana, qué va a ser después de las estrategias y el secreto de cosas. Dejemos a que está en la lista, luego vamos a preguntar, aunque no a quién es, luego Estacio, Rodríguez y Candero, ¿qué hay en el Estacio? A ver, la pregunta sería, usted ha hablado de un declive del entendimiento del ordenamiento jurídico, doctor Torres. ¿Esto sería a propósito o es en realidad que actualmente los que deberían conocer el ordenamiento jurídico del Estado están muy mal formados? Y para el doctor Béjar, si es que alcanza el tiempo, sería rápido nomás, y es la crisis política de lo que usted ha llamado red pública, que para usted es una red privada, viene solamente desde el 93, desde esta Constitución o viene incluso desde el origen de la red de la red pública, que para usted es una red pública, que para usted es una red pública, política. ¿Por qué? Porque el pueblo ha despertado. El pueblo que se sintió discriminado, marginado, olvidado, ha despertado. Y eso está bien. Nos critican por haber despertado al pueblo, diciendo la verdad. Como he dicho públicamente, esto debió suceder hace muchos años atrás, cuando Víctor Andrés Belaunde escribió la realidad nacional, o cuando se escribieron los siete ensayos, o cuando se escribió la historia de la república. Pero lo que pasa es que los autores metieron allí en su discurso cuestiones idealistas que lo alejaban de la realidad. Ahora hemos mencionado la realidad tal cual es, y el pueblo ha despertado. Los cambios sociales no se producen de la noche a la mañana. Requieren de tiempo. Requieren también de sacrificios. Podrán terminar con nosotros. Podrán terminar con cientos de nosotros. Pero vendrán millones de nosotros que conquistarán su libertad. porque esto no se ha perdido. Lo peor que le ha podido pasar al Perú es su congreso de la república. Y respetuosamente desde aquí, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le pido al congreso de la república que reaccione, que escuche a la población, que escuche a la población, que no sigan a un marino de desagüe, ¿no? Como si fueran terroristas. ¿Quién hay de terroristas aquí? Nadie. 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 Nacional Mayor de San Marcos, que debe pronunciarse frente a estas situaciones que están pasando en el país. Muchas gracias. ¡Aníbal, mirad a la lucha! ¡Aníbal, mirad a la lucha! ¡Fuerpe! ¡Ahí está este! ¡Aníbal, aníbal! ¡Silencio, silencio! ¡Esa es la pregunta! ¡Mirad a la lucha, arriba! ¡Silencio! ¡Ahora, que ingresos! ¡Mirad a la lucha! ¡Mirad a la lucha! ¡Mirad a la lucha, arriba! 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 En este momento es el primer encuentro de juristas como Nieval Torres y también algunas personalidades en campo académico como es en este caso el doctor Héctor Béjar y también otro jurista que es Doberio Rodríguez. ¡Presidente! ¡Arriba el presidente! ¡Presidente! 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 ¡Arriba el presidente! Bueno, como verán, ahí está repleto, repleto de compatriotas. Vamos a buscar algunas instalaciones a la doctora Béjar y a la Nación. ¡Aquí está! Bueno, la tarea de la formación política y de la educación política es imposterior, en caso contrario, no podemos hablar de la batalla y no de que tenemos con la derecha, que tiene todo en su poder, los medios de comunicación, los poderes del Estado, etc. Entonces, no tenemos que avanzar en la educación política y no son las democracias de la comunidad popular, que es una nueva educación política, estamos desarrollando la escuela de formación política José María Herrera, todos los días jueves de la semana. Bueno, reiteranos el nombre de las fuentes que también los que no pueden asustar presencialmente pueden ver de forma virtual. ¡Cuidado! En este caso vemos Puno presente. Ahí vemos a nuestros hermanos de Puno. Puno, pues siguen firmes, como habrán visto Puno hoy por hoy, está en primera línea, vamos a decirlo. Es un ejemplo a seguir por su lucha pacífica, indesmayable, de donde surgimos todos nosotros, cuando se conformó después el Tawentinsuyo. Vamos a seguir con el suyo. Vamos a continuar, a ver si podemos recoger algún tipo de declaraciones. No es cierto que no se ha podido... ¡Estamos unidos para poder ser una vencida! Podrán vencernos, no podrán matarnos, hermana. ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Viva Carta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el mundo! ¡Viva! Bueno, la emoción acompaña a nuestros hermanos y hermanas, como verán, pues ya vamos a retirarnos, pero al mismo tiempo escuchamos cánticos. ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Viva! ¡Viva el mundo! 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 ¡ vamos saliendo a ver si podemos hacer algunas declaraciones está oscuro, oscuro nos han apagado la luz como verán está súper oscuro bueno ahí está Puno ahí viene Puno, Puno, Puno Puno vamos a seguir desplazándonos vamos a avanzar avanzar un poco más allá tal vez podemos recoger algunas declaraciones ahora sí del doctor Aníbal Torres y también de don Héctor Béjar vamos a seguir avanzando vamos a tratar de ubicar al doctor Aníbal Torres si es que nos dan facilidad bueno ahí vemos también el pueblo clama justicia como pueden ver vamos a avanzar y si es que se puede indicar al doctor Aníbal Torres bueno ha habido varios compatriotas que se han quedado también fuera del auditorio lo cierto es que ha sido también muy pequeño algunos han denunciado como una especie de sabotaje pero aún así se pudo realizar con bastante presencia de nuestros compatriotas en cuanto a la exposición que han podido desarrollar el doctor Aníbal Torres también el doctor Rubén Rodríguez el doctor Héctor Béjar y también se hizo ausente en este caso doctor y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería entonces seguramente va a haber otro tipo de otras actividades con la finalidad de poder impulsar que tenga un buen cauce un cauce importante de esta lucha que no se termine en frustración sino que tenga la posibilidad de que siga teniendo su destino de que es cambiar la constitución ahí vemos al doctor Héctor Béjar que es muy aclamado muy querido por toda la juventud y también por las personas que han han podido han podido mejor dicho venir por primera vez tal vez aquí a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pero como verán ustedes el cariño el respeto es lo que uno puede apreciar aquí de distintas regiones que han podido venir aquí para escuchar la exposición del doctor Aníbal Torres y también Rodríguez Rodríguez y el doctor Héctor Béjar ahí ven flamen las banderas que vemos también vamos a acercarnos a que que es lo que se puede escuchar en todo caso que es lo que le dicen al doctor Héctor Béjar se toman fotos como verán aquí ahí está como el guerrero Rodríguez ahí se toman fotos como verán aquí nos arranja ¿qué es lo que me dice esto nuevo Dios déjelo pasar déjelo pasar mira es muy amado eso yo te guía esa persona déjalo amigo el pueblo para que no sea lo que déjalo déjalo el pueblo está contigo déjalo amigo el pueblo está contigo déjalo amigo el pueblo está contigo aquí tú doctor 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 es muy querido muy apreciado no 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 lo dejan caminar me formulan preguntas algunas cuestiones de planteamiento también se puede escuchar permiso felices permiso felices permiso permiso Felices Profesor Béjar, profesor Béjar, con unas palabritas para los de la Universidad Agraria de La Molina. Profesor Béjar, profesor Béjar. Profesor Béjar, profesor Béjar. Profesor Béjar, profesor Béjar, profesor Béjar, profesor Béjar. Profesor Béjar, profesor Béjar, profesor Béjar, profesor Béjar. Profesor Béjar, profesor Béjar, profesor Béjar. Gracias, gracias, por favor. Gracias, gracias, por favor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Puno, rica ciudad de Puno. Y como dice, de oro tejieron los impas, todo el territorio y el himno dice mucho en nuestras letras y nosotros como quechos y aimaras vamos a continuar en esta lucha. Gracias, 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 gracias. Que viva Puno y que vive el Perú. Muy bien, muchas gracias. Ahí está una hermana punaña, ha citado las estrofas de himno de la región de Puno, con la finalidad de poder también conocer, reivindicar a través de sus voces que han venido aquí, con la finalidad de poder, pues, hacer presencia y representarlos con lo que se merece y lo que allá en la región de Puno también dan la batalla. Y entonces, seguramente vamos a conocer, listo. Bueno, vamos a tratar de desplazarnos también allá, hemos podido escuchar arengas de distintos compatriotas con la finalidad de poder también, pues, gritar hoy, viva voz, lo que de alguna otra manera aquí, pues, uno puede ver y escuchar bastante emoción, bastante compromiso y, digamos, de alguna otra manera, pues, tomando una nueva, un nuevo impulso, entonces, yo les pido de alguna u otra manera. Gracias. ¿Sí? Ustedes han transmitido acá también lo del día, ¿no? Sí. ¿Ustedes son de...? ¿De quién son? De... De redes sociales. Ah, ya, redes. Ya, ya. Escucha, ¿estás transmitido ahorita? No. El día jueves hay otra... Igual, va a estar en la red... ¿Alandia? Ya. ¿Cuál es la página que lo publica? ¿No, si tienes un número de... ¿Te mando el fraya? No tengo, pero... Dime la... La fuente para yo poder hacer la entrada. Lo que pasa es que no... No tengo... No tengo... No tengo ninguna página, pero... Se va mandando así por redes, no más. A ver, a ver... ¿No se va a cambiar rápido, ya? O sea, va a tomar el foto... Acá, ahí... Más tarde La idea es que Ella esto es que se transmita lo más posible Con todo que eso invitamos Estamos en vivo Aquí hay otro evento Donde dice conversatorio Crisis o ruptura En el Perú Del Bicentenario Una mirada desde los egresados Ponentes va a estar presente Héctor Béjar Doctor, sociólogo, abogado Exministro de Relaciones Exteriores También va a estar Rodrigo Montoya Rojas Doctor, antropólogo y sociólogo Lugar auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales Jueves 23 de Febrero a las 6 de la tarde Organizan Frente de Ingresados de Ciencias Sociales Derechos de Ciencias Políticas Psicología, Educación, Ingeniería, Geografía Y otros Así que están invitados para el día Jueves 23 de Febrero a las 6 de la tarde En todo caso también Si es que nos alcanza tiempo Venimos aquí para poder compartir con ustedes también Fuerte abrazo a todos Muchas gracias Bueno, vamos a ir allá Ahí escuchamos otra arenga Otra arenga Escuchamos allá A ver, a ver Vamos allá Vamos, vamos Su nombre por favor y de qué parte Yo soy Margarita Mamani Quispe de Juliaca Vengo acá a Lima Que se haga justicia de todos los fallecidos Nosotros venimos a protestar que renuncie Dina Porque Dina está asesinando a los hermanos peruanos No solo a Juliaca En todo lugar Entonces nosotros no nos vamos a rendir Vamos a continuar de luchar Porque yo desde que he venido Le he dicho a Dina Que renuncie ya Pero no ha renunciado No ha escuchado Pues seguiremos luchando Hasta el último, hasta hoy Va a ser más fuerte ahora Este es poco lo que ha visto la Dina Más fuerte va a ser Si nos tiene que matar Que nos mate ya Porque nuestros hijos Tienen que cambiar el futuro Ya no queremos esta esclavitud del peruano Que nos esclaviza La Dina asesina Y muchos, muchos gobiernos del Perú Ha sido títere desde que ha entrado Chino Fujimori ¿Quiénes utilizan la palabra terruco? Chino Fujimori Les ha asesinado a los hermanos campesinos En aquellos años Pues ahora Igualito quiero repetir Que nosotros somos Este, terrucos No somos terrucos Somos peruanos Del pueblo De este Perú No somos terrucos Para que ella Nos diga terruco Ella, ¿por qué nos tiene que decir terruco? Ella es terruco Chino Fujimori Y Keiko Todos ellos son terrucos Congresistas son terrucos Nosotros no Gracias, gracias Muchas gracias Fueron palabras de una compatriota ¿De qué región son compatriotas? Juliaca ¿Cuál es el mensaje para nuestros hermanos de Juliaca y Puno? Bueno, mi mensaje es para todos los juliaqueños Para los poneños Así mismo Y la Villuncuyo Así mismo Tacna Así mismo También pido A toda región Pido que sigan veniendo Que sigamos acá En Lima Luchando Los valientes Y guerreros Porque nuestros padres Nuestros abuelos Nos han enseñado Más a luchar Esta sangre De lucha Seguiremos Adelante Por favor Hermanos No nos vamos a rendir Como a las señoritas Como a las señoritas Les ha pegado Les ha sacado Así desnudas Con sus ropas Pero les digo ahora Yo soy testigo Vi A mí no me han detenido Porque no me han visto Los policías Sé cómo esconderme Ella estaba en la militar Y sé cómo defenderme Pero si yo soy testigo Injustamente Les ha detenido Ni siquiera han hecho Ni un daño Y lo peor Lo que han cometido Error Ellos Son a los que Justamente allá al frente Los ariquepeños Dormían Esta noche han llegado Han sido detenidos Ni siquiera han salido A marcha Y no somos Terruco Para que nos esté deteniendo En esa manera Volpearnos Pegarnos Castigarnos A las personas mayores Al que tenían niños Madres gestantes No han respetado Hasta ese extremo Ha llegado Dina Asesina Pues renuncia allá Porque tienes que ir a la cárcel Nosotros continuamos luchando Por nuestro Perú Porque no se puede Llevar el litio No se puede Llevar el oro Nuestra tierra Del Perú Otro país Porque ahora Ya hemos despertado Los niños ya han despertado Ahora vamos a luchar Hermanos lemeños Pues luchamos por el Perú Si tú amas al Perú Lucha pues Por el Perú Hermano Lemeño No nos tenga Que somos flojos Que somos vagos Soy madre Padre Para mi hija Yo soy comerciante Y así vengo a luchar Acá a Lima Por mi Perú Por mis hijos Por mis nietos Para que cambie el futuro Eso es todo lo que les puedo Dar ese mensaje Que Dios les bendiga A todos Y piensen Reaccionen Reflexionen Lemeños hermanos Porque el racismo No debe existir Muy bien Ahí está El pueblo unido Jamás se le ha vencido El pueblo unido Jamás se le ha vencido El pueblo unido Jamás se le ha vencido La patria se defiende La patria no se vende ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria se defiende! Buenas noches, ¿quién les habla? Soy de la región Junín, mi nombre es Yolanda. Bueno, pues a cada uno de los compatriotas de las diferentes regiones del Perú les invocamos a unirnos, ¿ya? A unirnos porque nuestra lucha es justa, porque estamos defendiendo nuestros derechos constitucionales y estamos defendiendo nuestros derechos que por años nos han robado. Nos han esclavizado, nos han marginado, nos han rechazado. Y no podemos permitir que sigan robándonos y sigan marginándonos, nos sigan haciendo cosas incorrectas. Sobre todo han cometido muchos abusos de autoridad, la policía, la fuerza armada, no solamente con maltrato físico, psicológico, sino también han agredido mucho más que eso. ¿Pueden dejar de hablar, por favor? Entonces tenemos que, por favor, todas esas cosas no podemos olvidar. Y nos tenemos que unir todos los peruanos para defendernos, para poner un alto por años que nos han venido robando nuestros recursos naturales. Es una mentira que nos digan que la gente que vamos a luchar somos terroristas. Los terroristas son aquellos que hacen violencia, el que asesinan. ¿Y quiénes son los que han asesinado? ¿Nosotros o ellos? Son ellos. Y no podemos olvidar, confabulado con la Fiscalía del Poder Judicial, han hecho todos estos abusos de autoridad. Y por lo tanto, rechazamos y demandamos, pedimos justicia, justicia divina y justicia humana para esas personas. Y pedimos la libertad por años que nos han venido oprimiendo. Así como el pueblo de Israel, pido la libertad y vamos a lograr. También pedimos la libertad del presidente. Pedro Casillo Terrones le guste o no le guste. Él es el presidente. Él es el presidente. Y así mismo también les invoco que hay que pedir la unidad. Unidad para vencer, unidad para luchar, unidad para triunfar y para ver libre a nuestra patria. Así es que todos los hermanos, ya sean cristianos, católicos o de cualquier religión, dejamos nuestras diferencias personales, políticos, sociales, para unirnos y defender. Yo sé que esto lo vamos a lograr. Porque yo creo en Dios. Ellos no están luchando con seres humanos, se pelean con Dios. Y contra Él ningún mal puede vencer. No hay ninguna arma jorjada contra nosotros que prospere. Somos hijos de Dios y vamos a prosperar. Y Él defiende la causa justa, la verdad y la justicia. Y así vamos a lograr. Aunque muchas personas no me conocen, yo creo plenamente en Dios. Suficiente una persona que viva conforme a la palabra y en santidad, Dios va a mover y vamos a lograr. Muchas gracias por todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Nuestra compatriota, ya vamos a finalizar esta parte del video. Pues ya vamos a tratar de poder finalizar esta parte del programa. Vamos a tratar de conectarnos. Ahí también escuchamos cánticos, cánticos, cánticos. Ya, ya va a haber copyright. Entonces vamos a tratar de desplazarnos. Así está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. 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 Gracias.